En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? Una curiosidad, hoy a eso de las 4 y media o esta mañana a eso de las 7 y media, ¿estabas escuchando la radio? No, a las 4 y media sí, a las 7 y media no. Lo del 23F que hemos puesto, el tejerazo sin aditivos, así a palos secos. Mira que han pasado años, pero siempre que llegamos a este día, y sobre todo cuando rememoramos el sonido, pero bueno, yo sé que tú serás capaz de salir de este recuerdo tan funesto y contarnos alguna de la historia, ¿verdad que sí? Sí, es porque es una fecha muy significativa en este país, ese 23F, con un indiscutible protagonista, golpista, ultraderechista, pedidado Tejero, con T de Tejero, como habéis dicho, que este hombre sigue yendo mucho a misa para... Sí, hombre, los pecados familiares, que tiene un hijo cura en Marbella. Es verdad. Entonces, claro, puede elegir misa privada incluso, no, venga, dame misa, que me siento mal, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llega la presencia de los Tejeros en el acontecido de hoy, porque no tienen nada que ver con ellos. O lo mismo sí, no lo sé, quién sabe. Este año se cumplen 10 años desde que en 2013 la reina de Inglaterra, esa mujer de estricta moral victoriana, indultara, perdonara a Alan Turing, con T de Turing, mira otra T, aquel hombre de cerebro prodigioso, padre de la informática, precursor de la inteligencia artificial. Lo ha comentado Leóncho antes, hablando del ajedrez, sí, sí. Exactamente, el amigo Leóncho, ¿no? Bueno, fíjate que tanto se habla de ella, pues ahí está el precursor Alan Turing, ¿no? Alan Turing es el hombre que rompió los códigos nazis, el que descifró las máquinas que utilizaban los alemanes para enviar órdenes codificadas a sus submarinos que operaban en el Atlántico. Si nadie la ha visto, yo, una película me interesó mucho, se llama Descifrando Enigma, ¿no? Sí, 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 muy buena, muy buena, sí, señor. Bueno, pues a este hombre tan genial, que recibió la orden del Imperio Británico en 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué narices tuvo que perdonarle? ¿Indultarle? Indultarle, sí. ¿Y por qué? Indultarle, así. Ah, porque fue homosexual. ¿Cómo? Porque fue homosexual, por eso tuvo que indultarle. Y por ser gay... ¿En 2013? ¿Hasta 2013 no lo indultaron? En 2013, sí. Y por ser gay, este hombre fue juzgado, condenado, encarcelado, castrado químicamente, tratado con hormonas para curarle la homosexualidad. Le jodieron la salud, quedó impotente, cayó en depresión, y un día de 1954 mordió una manzana con cianuro y se largó, ¿no? Menos mal que el señor Don Papa ha dicho que la homosexualidad no es delito, que tranquilos, que solo es pecado, ¿eh? Bueno. Pero ya te digo, pues como hagan cola en el confesionario papal, solo los curas gays que dan misa en este país, la fila empezaría en Roma y lo mismo acababa en Marbella, ¿eh? Hoy es 23F, el día que los ultraderechistas, encabezados por Tejero, quisieron y querrían que la homosexualidad volviera a ser delito en España. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que te digo, Nieves, que un día de estos, con esto que acabas de comentar, esto de la hipocresía de la Iglesia Católica, histórica y tradicional con el tema de la homosexualidad, vamos a hacer un tema en la ventana, ya te lo digo. Ya está. ¿Ya está? Ya está dicho. Pues qué bien, pues qué bien, porque de lo que no se habla no existe. Efectivamente. Muy bien. Volvamos al tema de Alan Turing, va. Bueno, te he dicho yo, 2013, ¿por qué tardaron tanto en indultarle? ¿Hasta cuándo ha sido ser homosexual delito en Reino Unido, en Inglaterra? Es que esto es tremendo. A ver, la ley que te llevaba a la cárcel en Inglaterra por ser homosexual se derogó en 1967, pero todavía en 2003, en 2003, las leyes británicas prohibían la sodomía, aunque ya no estaba penada con cárcel, ¿no? Y hubo que esperar a 2016, fíjate el año que te digo, para que una ley indultara, porque en 2013 se perdonó a Turing, pero en 2016 ya una ley indultó a todos los condenados en el pasado por haber mantenido relaciones con personas del mismo sexo, ¿no? Alan Turing disfrutó del hipócrita honor de que la señora doña reina de Inglaterra, que tiene una familia que se ha saltado todos los mandamientos a la comba, de arriba abajo y de abajo arriba, indultara al matemático en 2013, tres años antes que al resto, ¿no? Vamos a contar lo tramposo y lo malaje que fue el tipo que metió a Capón una enmienda que provocó la reforma de la ley que condenó a decenas de miles de hombres durante 80 años, ¿no? Paradójicamente, era una enmienda que parecía, suavizaba todo, iba a ser más suavecita, ¿no? Parecía que la ley iba a ser más benévola que la anterior, pero resultó que no, que facilitó muchísimas más condenas y mucha más persecución. Esa enmienda a la ley es la que condenó tanto a Oscar Wilde como a Alan Turing, con 57 años de diferencia entre las dos condenas. Fíjate, ya había pasado tiempo. Wilde, a dos años de trabajos forzados, fue su condena. Turing, a un año de prisión, que bueno, que quedó en libertad condicional a cambio de someterse a una castración química experimental, ¿no? Pero los dos fueron condenados por el mismo delito, por cometer, abro comillas, actos de grosera indecencia con otros varones. Estaba cogiendo aire antes de proseguir, ¿eh? Pero, a ver, explica eso, Nieves, ¿cómo fue que esa ley, que siendo más benévola sobre el papel, acabó condenando a más homosexuales? Pues es verdad, es que es muy perversa esta historia, ¿no? O sea, en Inglaterra hubo una ley, hasta 1861, que condenaba a pena de muerte a los homosexuales, a pena de muerte. El poeta Lord Byron salió por pies de Inglaterra y solo pudo volver con esos mismos pies, pero por delante, ¿no? Porque si se quedaba en el país, lo mataban. A partir de 1861, la pena de sodomía se redujo solo, solo, a cadena perpetua. Pero, aún así, era una pena tan dura que se aplicaba muy rara vez. Sobre todo porque la homosexualidad estaba presente en todas partes, como lo ha estado desde que el mundo es mundo, ¿no? Y era tan dura esa ley que no se atrevían a aplicarla. La homosexualidad la tenían en la alta sociedad, en la baja, entre los magistrados, los aristócratas, los curas, los caballeros, todo, ¿no? Y se daba otra circunstancia con la que evitaban tener que condenar a cadena perpetua también. Que es que era muy difícil probar el delito de sodomía, porque se refería estrictamente al propio acto sexual. Y como no hubiera un testigo directo, no había pruebas, luego apenas había condenas, ¿no? Pero resulta que en 1885, cuando se estaba debatiendo en el Parlamento Británico la reforma del Código Penal, un diputado liberal, de estos liberales que a veces los carga el diablo, que se llamaba Henri Laboucher, introdujo una enmienda conocida como la enmienda Laboucher. Es una francesa porque este tiene una ascendencia francesa. Y esa enmienda contempló por primera vez el delito de indecencia grave en el Reino Unido. Esto quería decir que ya no hacía falta pillar ni un fragante a una pareja homosexual para condenarla. Ahora, cualquier otra cosa que se considerara indecente, un mínimo indicio de homosexualidad, una nota por escrito, un chivatazo, una acusación de cualquiera, un beso de dos tíos en una esquina, yo qué sé, cualquiera de esas cosas te podía llevar a la cárcel. Y a partir de ahí se disparan las condenas. O sea, no eran a cadena perpetua, pero caían dos años, tres años, cinco años de trabajos forzados, ¿no? Ya se podía condenar mucho más alegremente y con más frecuencia y a muchos más homosexuales. A Oscar Wilde no lo condenaron porque lo pillaran en nada, sino por testimonios, ¿no? Y porque se puso chulo en el juicio también porque le perdía la boquita, ¿no? Al final tuvo que afrontar catorce cargos de ultraje contra la moral, su ruina personal y su ruina artística. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Y ahora sé que fui feliz, que si lloré, también gané. Todavía le sigo dando vueltas a esto de que a mediados del siglo XX siguiera en vigor la misma ley que condenó Oscar Wilde, que has dicho, ¿eh? Increíble, sí, es increíble. Menos mal que el mismo año del suicidio de Alan Turing ocurrió algo que movió a la sociedad británica. Pues sí, es que estos asuntos, la conquista de los derechos, se consiguen desde el activismo y con reivindicación. Si te quedas en casa no hacen nada, ¿no? En 1954 hubo un juicio por homosexualidad contra tres hombres a la vez. Era el aristócrata Lord Edward Montagu, que era miembro del Partido Conservador, contra su primo Michael P. River y el escritor y periodista del Daily Mail Peter Witt del Blood. Los tres entraron a prisión. Un año entró el Lord, el del Partido Conservador, y los otros dos estuvieron 18 meses, ¿no? Aquellas condenas molestaron a parte de la prensa y de la sociedad. Hubo mucha bronca. Y el gobierno encargó un informe que acabó provocando que dejaran de considerarse delitos las prácticas homosexuales consentidas entre mayores de edad y en privado. O sea, como diciendo, no te metas las narices si no es tu propia casa, ¿no? Pero todavía se tardaron 10 años en materializar la despenalización en Inglaterra y en Gales. En Escocia e Irlanda del Norte hubo que esperar hasta principios de los 80, porque es que allí son muy católicos, ¿no? Pero antes de este juicio mencionado a los tres hombres, Inglaterra también condenó a John Gilgut, que fue un actor con Oscar, con un globo de oro, con un BAFTA, con un Tony, ¿no? Y otros tuvieron que huir, como Arthur Somerset, que era comandante de la Guardia de la Caballería Real. O sea, el palafnero mayor del príncipe de Gales. Escándalo, un escándalo. Oye, una cosa, y a Alan Turing, es que no, el verbo detectar, bueno, en fin, ¿por qué le pillaron? O sea, ¿por alguna denuncia o por qué? Sí, por él mismo. Porque denunció a su novio, que le robó. ¿Ah? Fíjate qué cosas. Él denunció un robo de su novio y durante la investigación de ese robo, pues salió a la luz que era su novio, que eran homosexuales, ¿no? Lo detuvieron de inmediato, ¿no? No, fue en 1952. Trabajaba en aquel momento para el Cuartel General de Comunicaciones Gubernamentales, de donde, por supuesto, fue despedido, ¿no? Ya no importaba que ese tipo, en posesión de la orden del Imperio Británico, el genial matemático que descifró los códigos de las transmisiones nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que salvó miles de vidas, que imaginó el futuro informático del mundo, ya no importó. Que fuera una persona con una mente brillante y útil para la sociedad. Solo importaba que ese hombre en su vida privada amara a otros hombres, ¿no? Puede, yo que sé, que el policía que lo detuvo, el letrado que lo acusó, el juez que lo condenó, el médico que le aplicó la castración química, o el cura que quizás dirigió su funeral, fueran homosexuales, no lo sabemos, ¿no? Porque la Iglesia practica todos los pecados, pero los condena a todos también, ¿no? Así disimulan, atacando al prójimo por lo que hacen ellos, ¿no? Desde 2009, 2009 estuvieron los british recogiendo miles de firmas para exigir una disculpa oficial del gobierno británico y de la señora doña reina de Inglaterra, Alan Turing. Y se resistieron, ¿eh? Nadie se disculpaba. Todavía en 2012 continuaba siendo Turing un delincuente para la legislación británica. Ese mismo año el Parlamento negó el indulto, pero la petición continuó y en 2013 ya por fin se le dio el indulto. En 2016 por fin se aprobó una enmienda llamada Ley Turing que indultaba a todos los condenados en el pasado por ser homosexuales. 65.000 hombres en total. 65.000 hombres, ¿eh? Hacía 64 años que Alan Turing había mordido su manzana envenenada, ¿no? Que bueno, es un bonito mensaje para los que se inventaron que el pecado original vino precisamente por morder una, ¿no? Ella, además, doña reina de Inglaterra, cabeza de la iglesia anglicana resistiéndose a indultar a Turing pero con un hijo antes de Inglaterra acusado de abusos sexuales, ¿no? De verdad que ella es para correr los agorrazos a todos por Buckingham Palace. A ellos y a todos los que lucen al zacuellos los domingos en misa y se lo quitan para ir a la sauna el miércoles con el novio. Caber los ailos. Hasta el lunes, Nieves. Un beso muy grande. Un beso para ti. Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER La Radio 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 La Radio